En el CAI Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Celedón, en este momento hay cuatro casos de COVID activos, 327 recuperados en población privada de libertad. En cuanto a funcionarios, en este centro penitenciario hay tres activos y tres recuperados. Mientras tanto, en la UAI Pauro Presberi no hay casos activos a este momento y hay 172 recuperados en población privada de libertad. Y en cuanto a funcionarios, en esta UAI, dos activos y 15 recuperados.